Hoy voy a ir de compras al mandado con mi futura esposa ¿Qué tal? Ya estamos y se dice ¿Y qué tal que te arrepientes de la madre? No, 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 no Oyo, ma Oyo, ma No sé Ay, no Ya, mírate Todo mi seno hubo, yo nada más estaba jugando un poquito y así Ya se me pasé, pero se me salió A ver si ahorita se contenta Bueno, lo primero que vamos a comprar inspirado es lo más importante Papel de baño Porque Marisca, ya se acabó el otro que tenemos Ay, tú te lo acabaste De volada que contento al Tommy Le dije, mijo, tú apacíguate y ahorita que lleguemos a la casa Te hago unos buenos truchos de costilla Con puré, bien delicioso Si yo ya sé cómo contentar al Tommy Ay, no, hombre, sí me andaba pasando ¿Y qué creen? Que nos encontramos a unas inspiradoras aquí Bien hermosas Nos dijeron felicidades, que se van a casar Si supieren que Tommy ya se quería divorciar de mí Por lo que dije Santa cachuchan, párame La tilapia que tampoco falte Porque me tengo que poner a dieta Como buenos señores que somos Nos gusta ahorrar Y nos gusta venir a esta tienda Porque compramos por mayoreo Y nos dura mucho, mucho tiempo Que no nos tenemos que preocupar En unos meses Más que nada por lo que nos echa a perder Ya extrañábamos estar de regreso Nos andamos poniendo el corriente con nuestros triques Ya tenemos un triquero en el garage Y necesitamos organizar Hasta me da la enfermedad de entrar ahí Ya nos vamos a otra tienda Para comprar las frutas y verduras Tommy está bien emocionado con la boda Que hasta dijo que se va a poner a dieta No se diga más Voy a echarle frutas y verduras Y yo le tengo que echar ganas a subir de peso Porque si no El vestido va a parecer que va flotando Para tan siquiera rellenarlo poquito Y Tommy quiere que le entre bien el traje Dice que cuando vaya entrando por la iglesia Quieren que lo vean El puro músculo Mijo yo te quiero así como estés Pero no me parece nada mal Porque es por tu salud Ya terminamos Ahora si nos vamos para la casa Para acomodar todas las cosas Ya sé, ya sé Necesito reciclar Pero siempre, siempre se me olvida Que tengo que comprar unas bolsas Para ya no usar bolsas de plástico También compré unas cortinas Porque desde que nos mudamos para acá No habíamos puesto No nos vayan a ver el truchonón en la noche Según nosotros las combinamos Ay María Jessica Tú busque y busque la piña Y que la piña Y que unta la piña Y pues no compraste piña Agarraste las guayabas Y la piña estaba al lado de las guayabas Tengo como 5 minutos buscando la piña Que la piña y la piña Y ya salí a Tommy Y ya salí a Tommy Tommy, vas a picarte la cámara Y no la compré Solo me acuerdo que la vi Perdón Tommy Ahora si la ando regando mucho con Tommy Le dije ¿Cómo no va a estar la piña aquí? Solo la vi Pero nunca la tomé Para comprarla Y por si me iban a preguntar de Nancy Ella está en su casa descansando Apenas vamos llegando Nos estamos poniendo al corriente Con nuestras cosas Ella también Pero al rato le voy a echar un vistazo Porque se quedó sin teléfono No le funciona Entonces le voy a ir a dar una vuelta Solo para ver cómo anda Como ya tenemos cosas para cocinar Entonces yo creo que voy a hacer algo de comer Y ya le llevo un plato de comida a ella también Me imagino que va a andar muy cansada Porque en México andábamos para allá y para acá Para allá y para acá Su rutina cambió completamente No había tiempo de dormir en el día Como ella lo acostumbraba De repente sí se echaba a su siesta Pero yo no la quería dejar dormir mucho Porque si no se deprime Entonces no, 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 no Bueno, parece que ya acabaste Solo para retacarme aquí Las cosas así como Ya estoy No Así como está Mira, así Yo no organizo Anda, mira Sí, así como Lo acomodamos Así quiero que esté siempre Ok Bueno, así quedó No miren de este lado Porque Ahí no arreglamos Ahí no arreglamos Muchas gracias inspiradores Por ver este video Se bañan Ya 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 Te urge Te ruge No les digas Nada Ya